Luego que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolviera acoger la solicitud de desafuero del diputado Ude Ignacio Urrutia, este viernes el parlamentario, a través de su abogado Juan Carlos Manriquez, presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema para intentar revocar el fallo del Tribunal de Alzada. Lo anterior, porque a juicio de su defensa, el dictamen viola el artículo 61 de la Constitución y pone en serio riesgo la libertad de opinión y de expresión de los parlamentarios, provocando daño al funcionamiento del Congreso. Esperamos que la excelentísima Corte Suprema, conociendo de la apelación del diputado Urrutia, revoque en todas sus partes la resolución que concedió su desafuero puesto que los fundamentos de aquella, a nuestro entender, son un serio riesgo para el ejercicio parlamentario, especialmente por las bases en la que se construyó la decisión de mayoría, detalló el abogado Manriquez. Y, al respecto, mencionó que los argumentos que fundan el fallo, evidentemente no encuentran sustento en la Constitución, en la ley, ni en la práctica parlamentaria y la mayoría de sus postulados se tornan afirmaciones carentes de un fundamento constitucional para haber arribado a esa conclusión. La defensa del parlamentario ha dicho que la decisión desobedece fallos recientes de la Corte Suprema y extralimita las reglas expresas de la Constitución. Mientras, el legislador continuará ejerciendo sus funciones hasta que no exista un fallo definitivo. El lunes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio a conocer la resolución del Pleno que luego de una estrecha votación, ocho votos a favor y seis en contra, acogió la petición de Desafuero del diputado Urrutia presentada por la Coordinadora de Expresos Políticos luego de las afirmaciones vertidas por el parlamentario en una sesión oficial de la Cámara el pasado 19 de abril.